¡Hola, hola, hola! Muy buenas noches. Bienvenidos a Conectados por Nuestras Historias. Este programa que nos permite contar historias de nuestro país y de nuestra gente. Noe, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Boico. Y hoy tenemos tres historias muy motivadoras. Esas historias de superación que nos hacen aprender y demás. ¿Querés conocerlas? Las quiero conocer en este instante. De esto vamos a hablar hoy. Mirá. Les propongo un ejercicio mental. Imaginemos que las cosas que necesitamos para nuestra vida cotidiana no están accesibles. Algo tan simple como una taza. No la podemos alcanzar. O subir una escalera. Ir al trabajo. Al supermercado. Viajar en colectivo. Ir al cajero. Todo se nos vuelve inaccesible. Hoy vamos a conocer a tres personas que cumplieron sus sueños. A pesar de estas dificultades. Eso quizás nos dé una dimensión real de sus logros. Los de Enrique Plantei, el joven leuquino que logró meter a Argentina en los Juegos Paralímpicos de Corea del Sur 2018. Quedando entre los mejores 20 de su disciplina. El esquí adaptado. Un deporte que hasta ese momento no tenía equipo olímpico en nuestro país. La historia de Nicole, quien con 17 años trepó al puesto número 1 del ranking mundial de tenis adaptado junior. Algo así como la Steffi Graf de su categoría. Y los logros de Gabriel. Doble campeón panamericano en tenis de mesa adaptado y top 10 en el ranking mundial en su categoría. Además de ser un deportista de élite. Él es profesor de educación física y docente. Porque la vida se trata de esto. De adaptarse a lo que nos toca. Hoy vamos a contar tres historias que tienen como eje y como mensaje la superación. Esto es Conectados. Y estas son nuestras historias. Muy bien, ahí están planteadas las historias de hoy. Estoy un poco ansioso, demasiado ansioso diría, porque todas las historias tienen que ver con el deporte. Me creo un deportista, lo que significa el deporte en mi vida. Y para las tres historias de hoy, el deporte está como protagonista. Entonces estoy muy ansioso en compartir todo esto con nuestros invitados, con nuestras historias. Para poner un poco en plano lo que significa el deporte en la vida de una persona. Primera historia tiene que ver con este deportista de élite, Enrique Plantei. Que encontró en el esquive adaptado una forma de vida que lo motivó a hacer otras cosas. Pero no quiero contar más, los quiero escuchar de boca de él. Enrique, querido, buenas noches, bienvenido a Conectados. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, para contar mi historia. La verdad que suma mucho, suma mucho que el deporte se conozca y que sea grande. Porque cuando me tocó a mí conocerlo, la verdad que no sabía que existía. Me lo encontré cara a cara en San Martín de los Andes. Es muy de casualidad. Así que está bueno que se difunda. Ni hablar. Recién veíamos las imágenes, la verdad que son impactantes. Las imágenes, bueno, no es cierto, se ve como claramente compiten a una velocidad increíble en un lugar que es para mí dificilísimo. Y sin embargo, lo podés hacer con tanta naturalidad. Es un paso a paso. La verdad que hay mucho trabajo. Es un trabajo en equipo gigante. Desde todo, ¿no? Desde que arranqué, porque arranqué, como les contaba, muy de casualidad con mis amigos yendo a un viaje a San Martín de los Andes, en donde me encuentro una persona que me dice que hay una clínica, es que he adaptado y si quería participar. Me anoté, participé. O sea, nunca antes te habías preguntado. No, no sabía. Yo tenía 16 años. No estábamos en la era del internet y de toda la comunicación que tenemos ahora. y la verdad que fue encontrarme con ese deporte. Yo siempre fui muy deportista y la verdad que me... Te digo que me da miedo, Enrique, verte bajar. No, no. Estamos viendo las imágenes de esa velocidad. Pero de chiquito fuiste amante de la velocidad. Sí, sí, sí. La verdad que sí. O sea, yo nací en Neuquén. Soy de Neuquén provincia, pero me crié en un pueblo que se llama Loncopué. Tuve una infancia arriba del caballo y dándole al caballo lo que más, la mayor velocidad posible. Y sí, sí, me recuerdo de nene, o sea, como aventurero, ¿no? O sea, la verdad que sí. De adrenalina con la velocidad. A full. A full. Y muy deportista. Después cuando, antes de tener accidente también me gustaba jugar mucho al fútbol, jugar al rugby. ¿A qué edad estuviste en la accidente? A los 11 años. A los 11 años. Sí, sí. Me piso una camioneta en un viaje que estábamos yendo desde Neuquén capital, porque nos habíamos mudado. A los 8 años nos mudamos con toda mi familia a Neuquén capital de nuevo. Y viajamos mucho. Y en uno de esos viajes nos encontramos con unos amigos en la banquina, en la Ruta 22, ahí en el que conoce Neuquén, bueno, ¿sabes? Y frenamos en la banquina. Vino una Ford 100. Se le levantó el capot y maniobró mal el chofer y nos pisó. Ahí falleció mi papá y un hermano más chico que yo, Nicolás. Y bueno, nada. Obviamente yo me llevé la mejor parte. Fue así, realmente. Cuando yo me despierto, yo ya me había enterado, o sea, me cuentan de todo. Y yo ya, como que todo lo que me pasaba a mí, había quedado en segundo plano. ¿Despertaste enseguida? No, o sea, en el accidente, el accidente fue como que tengo flashes ahí, como que me acuerdo de algunas situaciones, hasta en la ambulancia, yendo al hospital. Pero cuando me levanto, ya cuando llego al hospital, parece que ya ahí me cedaron. Tuvo un par de intervenciones quirúrgicas, ahora seguramente vamos a hablar más de eso. Pero me levanto a los tres o cuatro días y tomo conciencia de todo esto. Todo lo otro era como un sueño, como que pasaba todo rápido. Sí, en estado de shock. En estado de shock. Y bueno, a los cuatro días ya los tenía toda mi familia alrededor, mi mamá, mis hermanos. Y bueno, me cuentan todo. Como que eras chiquito. Era muy chiquito, sí. La verdad que sí. Y yo cuando veo la primera vez, después yo siempre cuento, la primera vez que me ponen una silla de ruedas, me la ponen a la semana, a la semana y media de haber estado internado, la miro y me quería subir, yo quería salir de la cama. Era como, lo tomaste como un premio. Era un juguete, era un juguete. Para mí era una bicicleta, o sea, y hoy que yo intento observar mucho a los nenes, los nenes cuando hay una silla o, no sé, yo me bajo de mi silla a mis sobrinos, ellos les gusta jugar y subirse y me la roban. Era la misma sensación que tenía yo. Y además lo veía como una herramienta de liberación muy grande. Enrique, me decías que, o nos decías que tenías 11 años, o sea, pero tenías, habías experimentado el hecho de ser independiente, de ser libre, de jugar al fútbol, de jugar al rugby, de correr, de hacer deporte. O sea, tenías conciencia de eso. Bueno, a partir de este accidente, digo, te cambia totalmente la vida. ¿Cómo empieza ese recorrido? Y la verdad que, muy natural, fue muy natural, porque a mí siempre que me pongo a analizar sobre ese momento, porque bueno, obviamente son muy chicos y no tienen la capacidad de analizar tantas cosas, pero yo me acuerdo que un año antes, y siempre cuento, que fue muy loco, porque un año antes una persona que yo conozco, que conocía en el club, tiene un accidente y queda en silla de ruedas. Y yo lo miraba al flaco y decía, qué loco, cómo se le arruinó la vida, cómo nuestra vida pasa por las piernas. La vida de afuera, me sentía hasta como lástima. Claro, esa sensación que yo creo que mucha gente tiene cuando me ve a mí, o cuando ve a una persona en silla de ruedas. Decís, cómo hace, qué difícil. Bueno, a mí me pasa mucho con las personas ciegas, ¿no? O sea, yo los miro y los admiro y digo, ¿cómo hará su vida normal? Sí, sí, una persona no vidente. Claro, una persona no vidente, perdón. Bueno, y a mí me pasaba lo mismo con esta persona cuando lo vi en el club. Al año yo tengo el accidente, y yo veía como que todas esas cosas, esas prioridades que yo creía que eran básicas para vivir, que era caminar, trotar, correr, jugar al fútbol, cambiaron totalmente de un segundo para otro. Y pasó a ser rehabilitación, pasó a ser aprender a manejar la silla, a ser willy, a andar derecho, a, no sé, a pequeñas aventuras, pequeñas cositas, irme desde mi casa a la casa de mi mejor amigo en la silla que quedaba cinco cuadros, y bueno, eso era un triunfo. Claro, claro. Y lo viví así. Como pequeños objetivos. Sí, pequeños objetivos, y después ya... Era aprender una nueva motricidad, una nueva manera de moverte. La verdad que salí a la cancha, o sea, salí a la cancha en silla de ruedas, salí, todas mis primeras cosas que yo recuerdo las hice arriba de una silla de ruedas, desde nada, de salir a bailar, desde el primer beso, el primer todo, lo hice en silla, y la verdad que tengo cero rechazo, porque fue muy natural, fue todo muy... no tuve problemas al respecto. Fue una gran compañera de aventuras, como sigue siendo. Ahora en un ratito vamos a meternos de lleno en el tema, pero bueno, pudiste viajar, estás escribiendo un libro sobre sexo con tu novia, que también está buenísimo, en un ratito lo vamos a ampliar y vamos a hablar bien, pero te escuchaba con atención y la verdad que lo que sorprende es tu energía positiva. ¿Siempre fuiste así de positivo? ¿Tiene que ver con tu familia? ¿Tiene que ver con lo que te enseñó la vida? Tiene que ver con... yo creo que con mi familia, sin dudas, porque yo siempre hablo del entorno, las personas cuando... es muy importante que las personas te sepan acompañar y no limitarte, porque pasan muchos tipos de discapacidades, que la familia por cuidar a la persona con discapacidad la limita y la sobreprotege por cuidarla, porque no, ¿cómo vas a hacer esto? Ya veo que te pasa algo por desinformación, por un montón de cosas. O sea, a mí mi familia me supo acompañar muy bien. Imaginate encima metiéndote en un deporte tan riesgoso. Eso fue con el tiempo, ¿no? A nosotros fue como toda una evolución. O sea, al esquí llego ya con una vida totalmente independiente. O sea, yo me creía independiente, tenía 16 años, ¿no? Yo ya me creía el más canchero del mundo, pero ya tenía una vida independiente. Y la verdad que, no sé, cuando te toca, te das cuenta que no es energía positiva o optimismo. Es que es realmente fácil. O sea, si vos le sacás todo el acento negativo que tiene la silla de ruedas en la vida, te das cuenta que es muy fácil, que es solamente lo que es para vos caminar, para mí es estar sentado en una silla y hago lo mismo que vos. O sea, no hay ninguna limitación al respecto. Obviamente te tenés que ir adaptando. Por ahí el que tiene que aprender somos nosotros. Es la mirada. Es la mirada. La silla de ruedas tiene una mirada muy negativa en la sociedad porque aprendimos. O sea, lo que me pasaba a mí cuando tenía 11 años, antes del accidente, yo lo veía y yo me acuerdo cuál era la visión mía de una persona con discapacidad. Y yo hoy, sentado en una silla, me doy cuenta y entiendo que muchas personas pueden mirarme así a mí. Porque es real. Nosotros nacemos con eso y hay que cambiar un poco. Y bueno, va cambiando el mundo. Y la verdad que la gente en silla ya está saliendo al mundo. ¿Saliste al mundo vos en silla? Salí al mundo, sí. ¿O no? La verdad que sí. ¿Qué fue una aventura? ¿Fue mitad y mitad? ¿Fue trabajo y vacaciones o no fue directamente...? No, fue la vuelta al mundo la hicimos con un amigo. Fue gracias también, paso a paso, empezamos a viajar mucho. El primer viaje que hicimos con mis amigos, bueno, fue a San Martín de Sández, que fue el primer viaje. Ahí descubrí el esquí. Ahí descubrí el esquí. Con los años y juntando plata y gracias a mi mamá, que me ayudó un poco, nos fuimos a trabajar a Estados Unidos. Ahí estamos viendo algunas postales. Ah, bueno. Sí, las podés ver allá en la que hemos editado. Eso en Londres, sí, bueno, nos vimos. Y con el tiempo nos fuimos a Estados Unidos a trabajar, a hacer un work and travel. Y después dijimos, bueno, nos vamos de viaje, vamos a hacer un viaje grande. Y con Javi programamos un viaje, ahorramos un montón. Y nos hicimos un viaje en un año sabático alrededor del mundo, siguiendo el sol. ¿Cuántos países? No, un montón. Hicimos 25 países. Hicieron todos los continentes. Hicimos todos los continentes. Nuestro objetivo era seguir el sol. Era todo el año verano, ¿no? Entonces arrancamos de acá en verano, Sudamérica verano, llevamos a Norteamérica en verano, Europa verano, África, y seguimos a la India, China, Japón, para el sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, y nos volvimos. Desde ahí hasta llegar a Sochi, a 2014. Digo, ese encuentro, ¿cuándo fue en Neuquén? No, fue a los 16 años, Sochi fue en el 2014, o sea, yo tenía 30 años. 30 años, o sea que pasaron, desde que tuviste tu primer encuentro con el esquí, pasaron 14 años. Sí, sí, pasó la vuelta al mundo, o sea, pasó Aspen, pasaron un montón de cosas. Y la verdad que a mí lo que me pasó, que en Aspen, en el 2003, conozco, yo había, yo desde los 16 hasta Aspen, no había visto a nadie esquiar en sellas de ruedas. Entonces yo me sentía el mejor del mundo, o sea, yo no tenía comparación, yo veía que... O hablas de acá del país. Ni siquiera habías visto por internet, porque no había. En esa época no poníamos esquí adaptado y veíamos en YouTube algo, ¿entendés? O sea, entonces yo bajaba la montaña y la bajaba independiente y solo y ta, ta, y con mis amigos, estaba re bien. ¿El esquí te lo habías hecho vos? No, no, la clínica esta en la que había participado, me dio la opción de comprarla. Ah, ok. Y mi mamá, ahí justo estaba mi mamá ahí. ¿Cómo se dice? ¿Se dice esquí o cómo se llama? Se dice mono-esquí. Mono-esquí. Porque tiene un solo esquí abajo, si lo miran en la... Sí, 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 que es todavía más difícil para mí. Y bueno, necesitas mucha fuerza abdominal. Claro. Porque tiene un solo punto de apoyo. Claro, y los bastoncitos que tenemos en la mano, ahí no sé si se ven, bueno, se llaman estabilos y sirven para estabilizarte. Claro. O sea, es un movimiento, después... Ahí lo vemos en primer plano. Bueno, ahí está, tenés que tener que estar... Ahí está, esa es la alargada de Sochi del 2014. Claro. Hay una gran evolución en mi esquiada, gracias a la magia y a la disciplina que hizo Martín en mí, porque me ayudó un montón. Martín fue mi entrenador en el ciclo olímpico de Sochi a Pyeongchang, que fue en Corea. Pero bueno... Ahora vamos a hablar con Martín, ¿eh? Sí, vamos a hablar. Pero estabas contento y decías que no había nadie en Argentina que lo hacías y vos dijiste yo, la tengo clarísima, la rompo con eso. Y me voy a Estados Unidos, participo de esta clínica que les digo de los excombatientes y la clínica la dictaba el campeón del mundo de esquí adaptado de las últimas olimpiadas, ¿no? Claro. Primero me encuentro que había olimpiadas, que había competencias. Claro. En la clínica se dictó un día este tipo de competencias, o sea, como que te enseñaban, hacían una pequeña demostración, un día saltos, un día adentro del bosque, a pasar por adentro del bosque. Y yo digo, estaba así, yo no lo podía creer, todas las cosas que se podían hacer, yo estaba súper limitado en mi formación. Yo sabía que ni se podía agarrar una rampa para saltarla. Claro. Y bueno, y el último día hicieron una carrera y corrí contra el campeón del mundo, me veía como bien argentino, agrandadito, y me dijo, bueno, dale. Y además como que yo estaba... ¿Le corriste una carrera al campeón del mundo? Le corrí, hoy sigue corriendo y corro contra él y ya, ahora ya estamos ahí, a veces le gano, a veces me gana, bueno. Pero bueno, y en esa carrera me di cuenta, dije, estoy en luz, todo lo que... Faltan. Te falta. Faltan mucho para trabajar. Y bueno, ahí, hay que tener un buen entrenador. Hay que tener... Exacto. Así que vamos a conectar, vamos a ir a San Martín de los Andes, vamos a conectar con Martín Carnai, que fue el entrenador de Enrique. Hola Martín, buenas noches, bienvenidos a Conectados. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola Martín. ¿Cómo está? ¿Cómo andas papá? Hola, hola, ¿cómo andas? Qué lindo, a ver. El riquito, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien, acá, con las luces. Hola Sergio. ¿Era buen alumno, Martín, Enrique o no? Buen alumno, sí, sí. Lo que tiene es lo que decías vos, él lo que quería era aprender a correr, entonces todo lo que le dieran, todo lo que pudiera aprender, lo tomaba siempre. Y en ese proceso, bueno, fuimos formando del esquiador al corredor, ¿viste? Del que practica el deporte al que se convierte, como dijiste vos, en un atleta. Claro. De alto rendimiento, ese fue el proceso de cuatro años. Ahora, en ningún momento, por lo que escucho en su relato, que ya me doy cuenta cómo es su personalidad y demás, me imagino que en ningún momento dijo, no puedo, no, hasta acá llegué, no, no sigamos. No, no, siempre hay que ver cómo se puede hacer, o sea, cuál es el desafío y cuál es el camino. Fue un camino que aprendimos los dos, yo vengo del deporte, del deporte del esquí, no del esquí adaptado, sino del esquí convencional, y fue aprender a enseñar a correr a una persona en silla, que en definitiva es prácticamente lo mismo, lo único que cambia un poco es la herramienta, te cambia estar parada a estar sentada, pero bueno, es eso. Y es buscarle la forma de cómo hacerlo, no ver qué es lo que no se puede hacer, sino cómo se hace. Martín, ¿y en algún momento dudaste? No, no, dudas no, es por ahí desafíos, porque el deporte del esquí, el esquí de competición tiene sus desafíos, es un deporte que se practica y se entrena en la nieve, nosotros en la nieve tenemos cuatro meses solamente en el hemisferio sur con mucha fuerza, hay que trabajar en el hemisferio norte, son desafíos, pero igual que cualquier corredor de esquí al pino, son los mismos desafíos, es lo único que, bueno, es como una silla. A uno le da la sensación de que es más riesgoso, no sé, se los pregunto a los dos, ¿es más riesgoso? La verdad que... Lo que vos haces que lo que hace un esquiador convencional. Respondéle vos, Tincho, porque yo esquí solamente... No, habría que ver las estadísticas, pero yo te digo que está muy cuidada la seguridad, cuando llegan a correr a esa velocidad ya están preparados. ¿A qué velocidad van? Obvio, el riesgo y en la disciplina más rápida que corrió Enrique, es un supergigante, pueden llegar, nosotros no tenemos el récord porque ha sido en alguna carrera que no todo el tiempo se mide, pero pueden esquiar a 110 kilómetros por la parte más rápida de la pista. ¿Quería velocidad, Enrique? En un supergigante. Ahí la tenés. No digo, Martín le digo a Enrique, ¿quería velocidad? Ahí la tenés. Sí, sí, tiene mucha velocidad y tiene desafío, pero bueno, como todo, las pistas están preparadas, si lo hacés con el paso a paso, con las herramientas que responden, está cuidada la seguridad. Sí, ¿existen riesgos? Sí. Lo que a uno lo preocupa como entrenador es que su movilidad, cualquier tipo de lesión, lo limita después en el cotidiano. O sea, no queremos que un chico de silla de ruedas, por ejemplo, Enrique, se lesione un hombro, que en la silla sería una dificultad, pero bueno, es un riesgo para cualquiera. Sin duda. Existen. Muy bien, yo lo conozco a Martín, lo conozco a Martín en las Olimpiadas de Sochi, porque se forma, cuando podemos clasificar a Sochi, se forma un equipo que Argentina no había tenido nunca. No, y vamos todos a Sochi, ahí lo conozco y él fue designado entrenador mío y de otro chico que estaba ahí, de Carles, entonces lo conozco y arrancamos nuestro ciclo olímpico ahí. Claro. La verdad que tengo un montón de cosas para agradecerle y un montón de anécdotas, imagínate que nosotros... ¿Alguna vez se te quedó así, viste, que con nosotros, con los entrenadores, viste, entre el labio así iba algún insulto que no... No, no, no. No. Tuvimos muy buena relación, la tenemos todavía. Es una... Lo que siempre cuento es muy manija, es demasiado... Es muy perfeccionista, entonces... Ah, vos no, seguro. No, 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 él es mucho más. Ah, ok. Él me enseñó todo lo manija que puedo llegar a hacer yo en la parte de entrenamiento, porque ¿sabés lo que pasa? A él, por ejemplo, una vez siempre cuento, nosotros llegamos a Chapeco todos los días a esquiar a la mañana y llegamos antes de que llegue cualquier persona que trabaja en el cerro. Claro. O sea, no llegaron ni los maquinistas, nada. Y siempre... Yo siempre le preguntaba al Tincho, ¿qué hacemos acá? Ni los perros están. Por algo están a donde están ambos, ¿no? Y nosotros teníamos una competencia... Me casaría muy bien la selección de Bilardo. Claro que sí. Muy profesional. Él es muy profesional en todo lo que hace. Él tiene además una heladería que tienen que probar los helados, el maestro heladero. Excelente. Bueno, ya probaremos ahora. Muy bien, Martín, gracias por haber conectado con nosotros. Un abrazo muy grande. Y bueno, suerte con la heladería. No, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, saludos, Henry. Te quiero mucho, macho. Que ya nos estaremos viendo. Ojalá nos puedas venir a visitar este... Sí, sí. Bueno, muy bien. Ahí estaba Martín. Nos vamos a meter en una pausa en el próximo bloque. Vamos a seguir conociendo la historia de Enrique. Hay un nuevo emprendimiento que tiene que ver con su silla de ruedas adaptando a una bicicleta. Y también la escritura de su libro. De algo que es un mito. La sexualidad y la discapacidad. Todo esto en el próximo bloque de Conectados por Nuestras Historias. Nos puede pasar. Claro que nos puede pasar. Algo a la vuelta de la esquina se nos impone y nos cambia la vida para siempre. Pero, ¿cómo hacer de ese hecho el disparador para descubrir talentos que ni sabíamos que teníamos? ¿Cómo hacer para correr los límites? Ni más ni menos. Redescubrirnos. Recorrernos. Y encontrar allí, justo detrás de nuestros miedos, la fuerza superior. La fuerza indescriptible. 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 ¡osen KPIC! La fuerza indescriptible. La fuerza indescriptible. Muy bien. Aquí estamos de regreso. Para seguir contando la historia de Enrique. Este deportista de élite, Que con mucho esfuerzo, con mucho empuje Mucha motivación Llegó a representarnos en dos Juegos Paralímpicos Así que hasta ahora escuchamos su versión Viste que dicen que hay que tener campanas La campana acá, la campana allá Quiero conectar con la provincia de Neuquén Quiero conectar con tu familia Que me cuenten la verdad Creo que está tu mamá Luri por ahí Hola Luri, buenas noches Está toda la banda Está toda la banda Ahí están Hola Luri Hola, ¿qué están? ¿Con quién estás? Contanos Con Tomás, Felipe y Manuel Que son mis nietos Tu sobrino Marí, Juena y Eduardo Edu es tu hermano Edu es mi hermano mayor Y bueno, ahí están mis sobrinitos Qué hermoso ¿Cómo andan, hermosos? Bien, 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 acá estamos Muy bien Bueno, Eduardo, por ejemplo ¿Qué nos puede decir como hermano de Enrique? Porque viste, acá nos habló Nos contó mucha historia Pero queremos tener las dos campanas Y Henry, la verdad que yo lo escuchaba recién Y siempre fue igual Fue luchador Caudillo de la pelota La pelota y el pecho levantado Pero cada vez está más sabio Y más reflexivo Y la verdad que a mí me causa mucha admiración De cómo va a transcurrir Cómo va a transcurrir de su vida Lo admiramos mucho Y como hermano Es un gran hermano Y como tío Sí Un gran arriba Es lo más como tío Andamos en la Toru con los chicos Con el de atrás también Sí, lo llevas ahí a la nieve Fueron una... Hace dos años El año pasado iban a venir conmigo Los dos más grandes Y al final Bueno, se truncó Pero bueno La tenemos pendiente Ojalá que la cuarentena Este año la dejen Me lo llevo seguro Además ya están más grandecitos Ya están más grandes No los sabes hacer locuras Te digo Me pongo en el lugar de la madre No, no, no Velocidad no tanta Enrique es el tío bueno A jugar Quiero preguntarle a Luri Porque bueno Luri, tu mamá ¿Qué ha vivido? Bueno, desde también el dolor En su momento Y has sabido seguir adelante Y apoyarte también a vos A que vos hoy seas lo que sos Luri ¿Cómo fue para vos La historia de Enrique? Y fue Al principio En el accidente Fue muy duro Se te cambia toda La realidad que tenías Cambia completamente Pero Cuando podés Madurar Y asentarte En esa nueva realidad Él y todos Los chicos me ayudaron Un montón también En pensar que lo que tenía Enrique era un problema Que no podía caminar Ese era todo su problema Todo lo demás Lo podía hacer igual Igual O buscar de otra manera Y era lo que tenía que hacer En su vida Estudiar En ese momento No tenía por qué Llevarse materias Tenía que hacer Como todos los chicos Tenía que seguir La vida Y con las mismas exigencias Tratando de cumplir Con las metas Que se propusieron Y él Fue un buen alumno Pudo hacer todo Hizo siempre el deporte Es un chico Que cuando se pone Una meta La cumple No importa Él la va a cumplir O sea Llega Cuando se le ocurrió En el viaje La vuelta al mundo Me decía No Vamos a hacer Lo vamos a hacer Uno Dos O cinco Vamos a hacer Y bueno La hizo Me acuerdo cuando Me contó Que había estado En Estados Unidos Y que había Un campeón olímpico Y que Yo voy a participar De una olimpiada Qué linda La verdad Y vos Qué pensaste En ese momento Luri No, no Yo decía Que Una cosa Lejana Tan lejana De una olimpiada No conocía A nadie Que hubiera participado De una olimpiada Cómo se hacía Bueno Él hizo El camino Lo logró Lo logró Sí Muy bien Igual Déjame decirte algo Me queda clarísimo De dónde sale Esa energía positiva De una mamá Con una fuerza Es súper humilde Y obviamente La tienen que conocer Mucho más Es el claro motor De nuestra familia Se nota Se nota Es muy positiva Y tiene muy buena energía Que te transmite Bueno Seguimos formando el equipo Y vos sumamos Gente a la lista Esta de selección Vale Pero en este caso Vamos a conectar Con Tailandia Mira que international Agustina Gucci Agustina Gucci La hermana de Enrique ¿Qué hora es Agustina? No te digo buenas noches Pero ¿qué hora es en Tailandia? Temprano de la mañana Te hicieron madrugada Y sí Son las ocho y media Ocho y media de la mañana Claro Estamos por ahí Estamos bien Estamos bien Hola Gu Hola lindo Hola bonita Tengo una intriga Agustina ¿Qué haces en Tailandia? Te fuiste de vacaciones Estás viviendo allá El viaje por el mundo Que hizo Henry Yo también lo hice Ah mirá Hice un año después que él Él era mi sueño también Y él en cada lugar donde estaba Me llamaba y me decía Tenés que estar acá Vos tenés que estar acá Te encantaría Y bueno Después un año después Lo hice yo Y vine a Tailandia Y nunca me fui Claro Te quedaste a vivir en Tailandia Pero ¿y qué haces? ¿Trabajás? Profesora de español Mirá que bueno Mirá que bueno Espectacular O sea que te hizo caso en todo Enrique Menos en volver Se quedó pegado Bueno ahora tienen un lindo lugar Para ir de vacaciones Hemos ido Hemos ido Sí A unas playitas Espectacular Agustina Recién hablábamos con tu mamá Hablábamos con tu hermano también Con toda la familia ahí Con Enrique por supuesto Quiero tu visión ¿Cómo viviste? Vos Todo este proceso En el que Enrique se transformó En un número uno En su rubro En su área En su deporte La verdad que Enrique siempre fue muy de impulsar Y de hacer medio lo que quería Lo que Muy Claro lo que dijo Edu Mi hermano más grande Es que cada vez se pone más reflexivo Y a mí me pasó que cuando yo me quería dar la vuelta al mundo Lo tenía planeado de mucho antes Pero no me animaba a dejar mis cosas Mi vida Mi trabajo Y fui a hacer un curso de coaching Y me lo encontré a Enrique Y me lo encontré a Enrique después del curso Probar Y nos demuestra todo el tiempo de que todo es posible Que tenemos que solamente saber que queremos Y después aparecen las cosas aparecen Las oportunidades están Hay que buscarlas Si sabes lo que querés Está Y eso nos lo enseñó él Lo vemos todos los días con él Es claro el mensaje Es claro Es claro y firme Y me parece que Enrique te come la cabeza Enrique se te pone como pájaro carpitero Y te dice esto se puede, esto se puede, esto se puede Y es la única forma de lograrlo me parece Se logra con personas así O sea no se logra solo obviamente Todas las cosas que hice las hice gracias a las personas que tengo al lado A todas Mis amigos, a mi familia Al colegio en su momento El entorno es fundamental El entorno es fundamental Seguimos sumando entorno ¿Te parece bien? Sí, dale, toda Quiero toda la familia junta Porque me encantan Está José que es otra de las hermanas Hola José, buenas noches ¿Cómo andan? Hola ¿Todo bien? ¿Mi concubina? Hola enanita Sí, tanto tiempo ¿Cómo estás? Porque José vive con vos además Claro, estamos ahí Y con tu novia Palo al palo con la cuarentena Exacto José, ¿es así como dicen tus hermanos Enrique? Sí, sí Seguimos sumando coincidencias Realmente tiene Mi mamá tiene muchísima energía Y en Enrique lo ves Claro Porque no para No para nunca Si tiene que En un momento iba mucho a remar a Tigre Y me acuerdo que Que papás No sé De salir a bailar O algo así Acostarse tarde Y al otro día decir No, no Vamos a Tigre Y que me toque la puerta Y decir Dale Levantate Nos vamos Te digo Dormir Técnicamente en el tren Que papás Parecía madrugada Porque para llegar Remar Pasar la tarde ahí Como cuando quiere algo No importa Y cuando estás allá Decís Che, qué bueno que vinimos Que lindo que pasamos José, escúchame Y ahora viste que en cuarentena Uno está 24 por 24 Entonces ¿Le sacaste alguna ficha nueva En esta convivencia De 24 por 24? Que nos digan un defecto Al menos uno Estoy tocando la guitarra Tengo un videito Que lo tendré que mostrar ¿Acústica o eléctrica? No, la acústica Pero estoy aprendiendo Y Autodidacta con YouTube Y un poquito de indicaciones De nuestro hermano más grande Que toca No, no me odio Tuvimos que designar un lugar Para que vaya a practicar Porque ya estaba un poquito Intenso El tema de La misma canción Olvidate Ahora va a ser Atahualpa Lo pensamos Lo decíamos Va a terminar Obviamente Tocando en algún recital De hablar Porque esto así A medias nada Nada, nada No, todo a fondo El próximo Lola Palusa Está enrique Olvidate Ahí arriba Es que ando y toca Porque hace esas cosas Que uno ni siquiera se imagina Claro Si no te podés anotar Nos podés mandar a través de las redes Y en Conectados por la Música Estamos también Claro Podés mandar algo Y participar de nuestro programa También Te vas a arrepentir Porque la verdad que soy No, pero tenés alito vital Que te aconseja Podés trabajar con Tuiti González Sí, sí, sí Lo recibimos Volvemos a Neuquén Volvemos Volvemos a Neuquén Quiero a ver si podemos juntar A toda la familia Quiero toda la familia junta Que están haciendo mucho Zoom Estos días Están conectándose Sí, sí, sí Estamos muy conectados La verdad Porque son como muy unidos Siempre tratamos de estar en contacto Tenemos un grupo Obviamente Whatsapp Que estamos ahí A full Mandando los videitos Y bueno Ahí los nenes Viste Refrescaron muchísimo Nuestra unión también Porque Son lo más O no Los chicos nos están salvando La cuarentena todos Sí Nos llenan de vida Lo bueno que en Neuquén Están bastante mejor que acá Entonces Ellos tienen una montañita Una montaña Que se llaman bardas En el Neuquén Y van a jugar Hoy estuvieron ahí Como chivas Correteando por las bardas ¿O no? Sí ¿Sí o no? Sí, contáles Contáles Totalmente Bueno Familia Neuquén Empezó el horario de protección Al menor hace rato Los vamos a despedir Nos vamos a meter En el tema del libro De Enrique Así que los menores Que vayan cortando Toda la conexión Un placer a que hayan participado En nuestro programa Besos gigantes a todos Y felicitaciones Por la familia que tienen Gracias Chao Un beso Chao hermosos Ahí está Muy bien Perfecto Hermoso Rápidamente Me contás Este nuevo emprendimiento Que tiene que ver Con la adaptación De tu silla de ruedas Esto es un emprendimiento Bastante viejo En realidad Lo creamos con un amigo Que se llama Mariano Tubio Que también está En silla de ruedas Es campeón Del mundo de golf Es un capo El gordo Lo conozco a él Gracias a este tipo De cosas Él la había traído De una de Estados Unidos Hace muchos años atrás Ocho años atrás Y se la pedí prestada Y se la pedí prestada Me dijo Usala Se la volví a los dos años Y en esos dos años En el que Lo estuve Sacándole el jugo mal Me di cuenta Que es fundamental Tener algo de esto Me cambió Así la vida Me dijo Me dio mucha libertad Muchas facilidades Para moverme Dentro de Buenos Aires Y cuando me iba De viaje Y empezamos A hacer el emprendimiento Que se llama 3P Mobility Son acoples Para sillas de ruedas Vos venís Con tu silla de ruedas Le ponés Este acople Que este es eléctrico Tiene un motorcito Esto es como si fuera Una mini scooter Y tenemos La versión manual Que es más deportiva Que es para hacer Bueno Es como si fuera Una bicicleta Y la verdad que Nuestro eslogan Se llama Cambiando la forma De moverte O cambiar la forma De moverte Porque juega mucho Cómo moverte Por la ciudad Y por tu vida Y cómo te ve la gente La verdad que cambia Mucho la visión Mucho la visión De la gente La verdad que No son datos menores Y ayudan un montón Sí, sí, totalmente Bueno ¿Cómo quiere continuar usted? Que estuvo vendiendo No, no, no A mí me intriga mucho Porque bueno Hay que decirlo Enrique Junto a su novia Están escribiendo un libro Esta cuarentena La están aprovechando Para escribir ¿Alguna vez habías escrito algo? No Es la primera vez Y arrancaste con un tema light La verdad que Es un tema que No sé Como decía algo Es algo muy tabú Es algo que Que hay muy poca información O muy mala información En realidad Porque Estamos hablando del sexo Puntualmente Nosotros Esto nace De una pareja De ocho años Como la que tengo yo Con Triana En el que yo tengo discapacidad Ella no Y todo el mundo Tanto las personas Con discapacidad Como las que no Tienen un montón De preguntas al respecto Sobre la sexualidad En general Nosotros Esto también nace Obviamente La cuarentena Que nos obliga A reinventarnos Y a crear cosas Que nunca imaginamos Sí, sí Desarrolla la creatividad Porque uno está más tiempo En casa Totalmente Perdóname antes Siga un rato Porque estamos hablando De Triana Vamos a sumarla Para que También tenés su versión Triana Mirá como la mira enamorado En la pantalla La verdad que nos faltan Unos minutos todavía No te vas Quiero preguntarte A vos Triana Qué es lo que pensás Qué es lo más importante Que la gente Debería saber Sobre la sexualidad Y la discapacidad Yo creo que Lo más importante Seguramente Bárbara lo explique Mucho mejor que yo Pero que realmente Más allá de la discapacidad Cada uno Tiene su propio cuerpo Y para mí Lo más importante Para todos Es la comunicación Una vez que rompes Esa barrera De comunicarte De decir Mira me gusta esto O esto no me gusta O esto necesito Que lo hagas así O esto no necesito Que lo hagas Rompes eso Y todo es mucho más fácil Pero lo digo Para la gente Que no está en silla También porque La falta de comunicación En el sexo Me parece que es mundial Bueno Bueno decía Triana decía Eso lo va a explicar mejor Bárbara Bárbara García Es sexóloga Conectamos con la ciudad De Rosario Y le damos la bienvenida Hola Bárbara Hola buenas noches ¿Cómo están? Todo bien ¿Y vos? ¿Cómo va? Bien Porque creo que esto va a reivindicar Que el órgano sexual Más importante que tenemos Es el cerebro ¿No? Yo como médica Me dedico a hacer investigación Y a atender a las personas Y creo que la sexualidad Durante mucho tiempo Estuvo centrada En la genitalidad Cuando realmente El órgano sexual Más poderoso Es el cerebro Entonces Empezar a explorar esto Y como dijo Muy bien Triana La comunicación Como estandarte ¿No? Como Como un puente Entre el cerebro Y el otro Es fundamental Entonces creo que el libro A mí me moviliza muchísimo Porque creo que podemos Ayudar a un montón de personas ¿Y con qué expectativa Viene? ¿Determinarlo cuándo? Y bueno Estamos trabajando Es un largo camino Hay que sentarse Bueno Obviamente la cuarentena Tenemos el tiempo Pero Hay que investigar un montón Ah, están investigando En la cuarentena Muy bien El libro tiene varias partes ¿No? O sea El libro tiene la parte De la gente Y de las entrevistas Estas que les contaba Después tiene una parte En la que se desarrolla Todas las partes De los juguetes sexuales Va a tener tipo Un silla sutra Por decirlo Va a tener una parte Que queremos Ahí está Ahí está Ahí está Con los juguetitos Enseguida Saca los juguetes Bueno Va a tener una parte De De ¿Cómo se llama esto? Que no es verdad Como cuentos Los mitos No, no Como cuentos Eróticos Ah, relatos eróticos Relatos eróticos Con personajes Los tabúes que hay De que uno A veces no se anima a preguntar Y es un poco Introvertido Mucha gente Goico Te aseguro Que en la casa Y me incluyo No sabemos Cómo es Tener relaciones Siendo discapacitado Entonces También por información Una de las grandes Cosas Es que el sexo Es sexo Para cualquier persona Total Cualquier tipo O sea No importa Como decía Trana Tu cuerpo Es tu cuerpo Y vos sabés Cómo te gusta Que te toquen Y te produzcan placer La verdad que Hay un montón de cosas Para investigar Sobre esto Trabajar la cabeza Y yo me imagino Que Ojalá que Si Dios quiera Este libro De la luz Yo me imagino Que a una persona Que se acaba De quedar en silla de ruedas Y tiene un mundo De cosas Por resolver Que le llegue un libro Con esta información Tan valiosa La verdad que Que vos pensás Que a lo mejor Si te hubiera llegado A vos en su momento Te hubiera ayudado muchísimo Te ayudó un montón Por lo menos Te ahorrás un montón De tiempo En investigarte A vos mismo Porque es eso A mí me pasó eso Que tuve Y sigo Conociéndome Es así Es increíble Pero Si porque los médicos Tampoco te pueden decir Si es que no lo vivieron ¿No? También Es así Es importante Que lo hagan Me encanta Que tu novia Se enganche Y que Y que lo hagan juntas Y me encanta Que además Se los ven muy enamorados Se los ven muy enamorados Enrique Me gustaría Que pongamos Que conectemos Con toda la familia Que podamos Ver a todas las Personas que han participado De esta hermosa historia De Enrique Tenerlos conectados Ahí está Bárbara Triana Que ya te lo devolvemos En un ratito Lo mandamos Ahí en Neuquén Los sobrinos El hermano La hermana La madre Que han participado Las otras dos hermanas Ahí veo bien Muy bien En Tailandia Ya arrancó el día Hemos conectado Mirá Por todos lados Por todos lados Enrique Querido De verdad Muchísimas gracias Por compartir A usted Tu historia A través del deporte Me siento muy identificado Sé lo que significa El deporte En la vida De una persona Un deportista De elite Sobre todas las cosas Y me encanta Que lo hayas compartido Con la gente Porque a veces Uno tiene que encontrar En otro Que le apasione Tanto el deporte Para saber lo que realmente significa Seguro Un verdadero placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vos Goico Por la alegría Que nos viste En nuestra vida La verdad que sí Fue muy emocionante Estar con vos Bueno Perfecto Muchísimas gracias Gracias Enrique Es un ejemplo De seguir Un verdadero placer En el próximo bloque Otro deportista De elite Vamos a conocer La historia Del multicampeón De tenis de mesa Adaptado Gabriel Copoda Ya volvemos Habrá que creerle A Galeano Que nos decía Que los miedos Hay que enfrentarlos Todos los días Que la vida Es peligrosa Y que no está mal Que así sea Para que este camino No se transforme En un mortal Aburrimiento De eso tratan Esas historias De magia De superación De amor De juego O no es acaso El deporte El juego Perfecto Que nos enfrenta Al gran rival A nosotros mismos Me gustan tus ojos Tu intensidad Me gusta que vengas Por un trago más Me gusta tocarte Sin intentos Gabriel Coppola Gabriel Coppola Es medalla Dorada En la clase 3 En la rama masculina Del tenis de mesa En estos juegos Para Panamericanos 2019 La emoción De El atleta argentino Muy bien Ahí estaba En ese momento Donde uno gana Una medalla de oro Que es indescriptible Representando al país Con todo el esfuerzo Que significa Llegar a estos juegos Y bueno Realmente toda la emoción Contenida Por muchos sacrificios De los atletas De alta competencia Y llegar a ese punto Vamos a conectar Porque esta historia Tiene que ver Con un campeón Para Panamericano De tenis de mesa adaptado Licenciado en educación física Dio clases en la cárcel Actualmente lo hace En la colonia Montes de Oca Bueno Trabaja de todos Sus espacios Para la inclusión Es un placer Para que nos cuente Su historia Aquí Gabriel Coppola Hola Gabriel Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches ¿Todo bien? Hola Gabriel Buenas noches Todo bien ¿Qué recordás De ese momento Con el que Abríamos La historia? Mirá Es inevitable Verlo Y que te Saiga una sonrisa Desde Lo más profundo Del corazón Realmente Recuerdo Que antes De cerrar Ese Matchpoint Pude levantar La mirada Y tratar de Hacer una foto Mental Porque bueno Me ha tocado Varias veces Jugar esos tipos De partidos Y no siempre Se ganan Así que Traté de Guardármelo Y atesorarlo Desde Esa foto Mental Que hice Y la emoción Como vos decías Recién Que es una Mini pimer De sentimientos Que se activan Y que Uno tiene que Dejarla fluir No y además Me imagino Que también En esos instantes Uno piensa Lo que decía Goico recién En todo el sacrificio Que hiciste En todo el trabajo Y todo lo que Costó llegar ahí Mirá A medida que pasa El tiempo Y uno se va Haciendo más grande Cada vez cuesta más Si ven La edad Del rival De Estados Unidos Es un joven Con unas Características Increíbles Y una promesa Muy importante Del deporte A nivel mundial Entonces No solo el esfuerzo Sino también El hecho De lograr A través De esa medalla De oro Mi clasificación A los Juegos Paralímpicos De Tokio Los terceros De manera consecutiva Te digo Que la verdad Es increíble Es lo mejor Que te puede pasar Como deportista Gabriel Y te pasa Viste que vas Viendo las imágenes Y vas descubriendo Nuevas emociones Como que vos decías Trataba de sacarle La foto Pero se te escapan Cosas Esto es una charla Entre campeones De la cual me siento Solamente espectadora No, no No, no Yo les voy a contar Un secreto Sí Vos sabés que antes De que De que empiece el partido Hay un sorteo En el cual uno Tiene la posibilidad De elegir El saque O el lado De la mesa Y yo como estrategia Utilizo siempre Recepcionar Arrancar recepcionando Porque Como considero Que tengo un buen saque Si yo hago Una buena recepción De los dos primeros saques Después con mi servicio Puedo arrancar Un partido 4 a 0 Y en un Z11 Muchísima diferencia Pero en ese caso En esta final Decidí cambiar La estrategia Y elegir El lado De la mesa Y fue Hacerlo arrancar A mi rival Mirando A la tribuna ¿Por qué? Porque estaba la mamá Claro Y considerando Que era un atleta Tan joven Sentí que era Un factor Bueno El primer set Lo perdí Así que terminó Saliendo No te funcionó No, pero Es una buena estrategia Claro, pero nunca Sabremos En qué momento Le afectó Lo de la mamá Capaz la mamá Le hacía Dale, vamos Hay un momento Del partido Que bueno A lo largo del partido Tengo la grabación Y hay una Una discusión De afuera Que creyeron Que una bola Había tocado Y no había tocado Y la mamá Se para De manera Muy efervescente A dar su Su forma de vista De lo que había pasado Y él de adentro De la mesa Le pide que se calle Y bueno De alguna manera Eso te juegan Te juegan contra Porque yo también Estás pendiente Lo vivencía A ver Mi mamá Mi papá Mi familia Amigos Me han acompañado En muchas Muchas competencias Y uno cuando está Con los seres queridos Es muy difícil En algún momento Así De sacárselo Sí, estás pendiente Totalmente Estás pendiente Ahora, Gabriel Quiero saber Cómo arrancó Tu camino En el tenis de mesa Cómo lo elegiste Si te gustaba Desde siempre Si te fue gustando De más grande Bueno, mira De alguna manera No es lo que estaban En mis planes De vuelo Yo tuve un accidente Cuando tenía 11 años Y de pasar De jugar a la pelota Todo el tiempo Adquirí una discapacidad Pero Esa discapacidad No modificó Ese gusto Por el deporte Entonces Lo que hubo Que hacer Es elegir otro Las primeras Alternativas Que te dan Cuando empezás A utilizar Una silla de ruedas Es O el básquet Que por ahí Es el más Marketinero De nuestros deportes Hoy por ahí Ya es el tenis Porque está Gustavo Fernández Pero En ese momento En el año 95 Era como El básquet O la natación Porque Relacionan La condición De discapacidad Con un estado de salud Y los beneficios Que tiene el agua Bueno A mí no me gusta el agua Y tampoco me gustaba Caerme en la silla Entonces Por un lado Creo que el tenis de mesa Ese fue Uno de los principios Fundamentales Por los cuales Me incliné Y después Por otro lado Bastante anecdótico En el año 96 Son las paralimpiadas De Atlanta Y Susana Jiménez Invita A su living A aquellos Que habían logrado Una medalla Y uno de los que había Logrado una medalla Era Daniel Que fue el último Medallista De los paralímpicos De tenis de mesa Lo vi Vi un video De él jugando Y dije Papá llévame Porque Yo quiero jugar Ese deporte Siento que le gano O sea Vos estabas Perdón Pero vos estabas En el living De tu casa Mirando Susana Un domingo a la noche Un día a la noche Y de repente Viste ahí Los atletas Paralímpicos Y ahí dijiste Quiero jugar Tenis de mesa Yo me estaba comiendo Una milanesa Y vi que había Pimpón Para chicos Para alguien Que tenía una silla De ruedas Y me rompió la cabeza Que en realidad Si dejaste de comer La milanesa Te rompió la cabeza Seguro Totalmente Y a partir de ahí Lo que yo creo Es que Muchas veces Lo que sucede Para las personas Con discapacidad Es El nexo este ¿No? De la participación Y de la oportunidad Nosotros Al tener una discapacidad No se nos termina La historia No se termina El mundo Sino que Aparecen Formas distintas Y Esas maneras Que van a estar Adecuadas A nuestra condición Un poco tienen que ver Con la oportunidad También que te da El entorno ¿No? La sociedad Aquellos que Pueden hacer algo Para facilitar Que vos puedas Acceder Y bueno El tenis de mesa Creo que guarda Características Espectaculares Porque en realidad Lo que necesitas Es una pelotita Y dos paletas Y hubo alguien Que está parado Y alguien Que está sentado O los dos Que estén sentados Van a poder jugar Y es súper divertido Y es súper divertido Tiene esa misma dinámica Así que Lo que necesitamos Son esos conectores Muy bien Ahora Siempre tuviste Este pensamiento Positivo Recién estábamos hablando Con Enrique Que también Él es campeón De esquí ¿No es cierto? Y también Con mucha constancia Y con mucha Buena energía A vos Desde que te pasó Lo del accidente ¿Desde ese mismo momento Ya empezaste A moverte Por la vida De esta manera? Mirá Eso lo descubrís En realidad Uno no sabe Hasta dónde Llegan sus límites ¿Sí? De hecho Hoy tampoco lo sé Lo que Sí reconozco Es que Mi familia No me permitió Que me caiga Mis amigos No me permitieron Que me caiga Y hoy Uno Deje Redes Que permiten Que La verdad No tengo tiempo Para Para pensar En lo que sucedió Sino en todo Lo que hay que construir Con la que Le tocó a cada uno Que creo que La cuestión Pasa por ahí Así que A ver Ser usuario De silla de ruedas No es algo Que Le recomiendo A nadie Pero si te toca Pero no es el fin Pero no es el fin De nadie tampoco Gabriel Pero no es el fin De nadie tampoco Es así No, no, no Absolutamente No, no No me quiero convertir En un pastor No, no Digo No, para no Los desafíos Los desafíos Que te pone la vida Cada uno Los toma como puede Y hace lo que puede Con ello Y construís Desde ese lugar Claro Bueno Nos consta Que no sos De quedarte quieto Digo Licenciado En educación física Das clases Diste clases Yo estoy Bueno, bueno Pero es el espíritu Funciona Es el espíritu Con seguir planteándose cosas Como decís Ocupar la cabeza Y no tener Miro para adelante Para atrás Ni por el retrovisor Del auto Digo ¿Entendés? Así que Digo Me parece que Quiero que me cuentes Un poco Esta experiencia De cómo te tomaste También Y te lo pusiste al hombro El hecho De la inclusión De ir a Estar en la cárcel En la colonia Montedioca De llevar tu mensaje Y seguir haciendo cosas Bueno Fundamentalmente Radica Con algo Con una situación Que Me dio la experticia De El hecho De Cuando volví a la escuela Después Del accidente Y de utilizar La silla de ruedas Lamentablemente Me pusieron Un 7 Todos los trimestres Eximiendome De cursar La materia Que más me gustaba Que era la educación Física ¿Sí? Entonces En el año 95 A ver Signados Por un modelo Por ahí Que hoy No es el que Estamos experimentando Y atravesando Sobre Las consideraciones Que tenemos Sobre las personas Con discapacidad Hoy Yo creo que Es muy distinta La realidad De esa Hace 30 años Atrás 20 años atrás En el cual Hoy Hoy no pensamos Un patio De la escuela Sin que un chico Con silla de ruedas Se quede a un costado Mirando No Entonces A mí me tocó eso Y la verdad Que me marcó Y Si te traigo un cuaderno Que tiene guardado Mi mamá Dice que una de las tareas Soñaba Cuando sea grande Ser profe De educación física Mirá En ese sentido La Universidad Nacional De La Matanza A mí me dio la oportunidad De hacer una licencia Turpia En educación física ¿Sí? El título Está más relacionado Quizá con La investigación Desde ese lugar Pero Desde que pude Formarme ¿Sí? Como licenciado En educación física Y trabajar en el ámbito De la educación superior Me empezó a picar El bichito De esto De la inclusión Como ustedes muy bien decían La educación La inclusión educativa De pensar Espacios De participación Como les decía Hace un ratito Que Sean Un espacio De convivencia Entre todos los alumnos Y en ese sentido La vida te lleva Por distintos lugares Cuando me recibí De licenciado En educación física Entré a trabajar En una unidad penitenciaria Que nunca pensé Que iba a trabajar En el servicio penitenciario Creo que los que más Tuvieron miedo Fueron Mis padres Porque Uno tiene un montón De tabú Con respecto a este tema Y la verdad Que yo siempre me planteé Si a mí me tocó esto Y tener una nueva oportunidad ¿Por qué No brindárselo A otro también? Claro Sabiendo que no soy nadie Para juzgar Desde ese lugar Y en la colonia Básicamente Estabas trabajando Con presos ¿No? Con Con personas privadas De la libertad Que habían cometido Una situación Particular Que estaban Cumpliendo una condena Y que Yo era Un momento De esparcimiento Y recreación Claro Para volver A mover el cuerpo Divertirse Y todos los beneficios De la actividad Que por ahí Salgamos de lo fisiológico De lo metabólico Y digo Todos los aspectos Que te dan La actividad física En relación A El cuidado del cuerpo La higiene El respeto por el otro Y para mí Esos son valores Que muchas veces Se subestiman De la educación física Y la práctica Actividad física O el deporte Y que en estos Contextos Donde las minorías Suelen estar Bastante Atrasadas O sus derechos Activamente Vulnerados Me parece que es una oportunidad Que debemos dar Hoy Los vivencios De la colonia Montes de Oca Que es un referente nacional La atención De las personas Con discapacidad intelectual Un lugar Que tiene Muchísimos años Y trabajando En la Área de rehabilitación Y reinserción social Gracias Siempre lo voy a decir A Gustavo García Que es el profe Con el que también Trabajo En la Universidad De La Matanza En la Cátedra De Educación Física E Inclusión Tratamos de generar Estos espacios Estos espacios De participación Y de revalorar Un montón De cuestiones Que a veces Quedan Aletargadas De la persona Por considerar Que tiene una discapacidad Gabriel Dijiste que no Eras pastor Pero para cerrar Me gustaría Que dejes tu mensaje Como deportista Bueno mirá Mi mensaje Mi mensaje Es claro Mi mensaje Tiene que ver Con Con los contextos Que pueden Brindar Aquel que tiene Una Una limitación Tratar de que Esa limitación No se priorice Por sobre Lo que es la persona Tener en cuenta El resto De lo que pueda hacer Y obviamente De tratar De De darle A lo que necesita Una persona Un entorno En el cual Pueda hacer Lo que él Quiera hacer En ese sentido A mí Después del accidente Tuve la suerte De tener Más oportunidades Y creo que Todos somos Seres Que las necesitamos El deporte A mí me dio Esta gran oportunidad De volver A celebrar Esta medalla Y de esperar Que vuelvan Que vuelvan A dar la fecha Y que nos digan Cuando vamos a ir a Tokio Porque tengo una gana Totalmente De hecho No sé si hubiéramos Estado haciendo esta entrevista Porque ya estarías Cerquita de Tokio Pero bueno Van a dar la nueva fecha Y el año que viene Seguramente Vas a poder Disfrutar De esta clasificación Que te has ganado En buena ley Gabriel querido Abrazo gigante Abrazo gigante De verdad Gracias Gabriel Gracias Ahí está Saludos Perfecto Hermosa historia Hermosa historia Nos falta una todavía Nos queda mucho programa En el próximo bloque Vamos a conocer La historia De Nicole Ders La inspiradora Tenista Que llegó a ser La número uno En la categoría junior En el próximo bloque Estamos conectados Por nuestras historias Ya volvemos Hablar de inclusión Es hablar de derechos Aquí no caben Medias lecturas Y no se trata De estar sentados O estar parados Se trata De poder alcanzar Las mismas cosas Pensemos ¿A quién incomoda Más finalmente Una silla de ruedas? ¿A quién la debe llevar Para lograr sus sueños A pesar de algunas limitaciones? ¿O a quienes supuestamente Miran desde otra altura? Es una simple pregunta En una noche de invierno La Argentina Es Duval la que propone el juego Otra vez para Ders Peloteo intenso Buena respuesta de Moreno Y sí Ganó Argentina Con ese tremendo Drive De María Moreno Con una defensa Espléndida De Nicole Ders En este último punto El abrazo Ahí estaba La emoción De lo que significa Ganar una medalla Después de tanto sacrificio De tanto esfuerzo En una competencia Tan importante Lima 2019 Y ese último punto Que significaba Una medalla de bronce Esto tiene que ver Con nuestra historia La última Del día de hoy Con una deportista Que me está mirando Con una carita de emoción Bienvenida Nicole Ders A este Conectados Supongo que te deben Pasar muchas cosas Por la cabeza Cuando volvés a ver Estas imágenes Tan lindas Sí Buenas noches Primero Hola Sí Obvio Para las dos Fue un momento Muy emocionante Algo que preparamos Por mucho tiempo Viajamos un montón Entrenamos un montón Para conseguir Esa medalla Y bueno Competir contra Brasil Ya es algo muy importante En cualquier deporte Es muy picante siempre Con Brasil es todo picante Con Brasil es todo picante Hay rivalidad Pero con las jugadoras Hay muy buena onda Pero bueno Conseguir la medalla Ese abrazo Ese último punto Que para mí No se terminaba más Encima me jugaban Todas las pelotas a mí Y por suerte Flor Se iban como arrinconando Sí En un momento Se pudo meter Flor Que fue la pelota que definió Y bueno Fue como mucha tensión Era meter la pelota No quería Que la pelota Se fuese afuera Y cuando se terminó El punto Fue como relajación Porque habíamos ido Por esa medalla Yo sobre todo Porque Flor Iba apuntada Un poco más Al single Y bueno Conseguirla Fue un gran orgullo Para ambas La familia La familia estaba ahí Me imagino Sí Estaban Bueno Desde Argentina Estaban todos viendo Y mi mamá Viajó Para verme A acompañarme Porque además Pasé mi cumpleaños Y bueno Estaba Mi familia del tenis Que son mis entrenadores Mis compañeros Y bueno Había otros deportistas Que también habían Aprovechado Para irnos a ver Y bueno Todos desde Argentina Alentando Grabando Sí Todos como muy contentos Ahora Hasta ahora En el programa Repasamos historias De Bueno De deportistas de elite Que han tenido Que aprender a vivir Con una discapacidad En tu caso Es distinto Porque vos Naciste Con la discapacidad O sea No sabés vivir De otra manera Sí Bueno Yo nací Con espina bífida Que es una Malformación Congénita Y bueno Siempre Tuve una discapacidad No No conozco Lo que es Otra cosa Entonces Nunca como que Me tuve que adaptar yo Sino que como Yo ya nací En esta situación Me Me fui No sé Involucrando Como cualquier otra persona Nunca fue algo Que tenga que superar Porque no tuve Un accidente Sino que yo ya nací así No No perdí Nada No tenías referencia De otra De haber hecho deporte De otra manera Claro Por ejemplo Nunca supe lo que es caminar Entonces No es algo que me haya costado Superar Porque no Nací así Yo no conozco otra cosa Claro Y el trato con la gente No sé Bueno Me imagino en el deporte O la gente en general Tus compañeros en la escuela ¿Sentías diferencias? ¿Te sentías incómoda alguna vez? No En el colegio siempre me acompañaron bien Siempre tuve amigos Y nunca me trataron como alguien distinta Ni los directivos Ni profesores Ni compañeros Siempre fui una más del curso Después en la vida cotidiana Siempre están las personas Que sí Que te tratan distinto Porque no sé Te tratan medio como con lástima ¿Te molesta eso? ¿O te pasa que...? Lo veía mucho más de chica Ahora como que la mente de las personas Fue cambiando Fue modificando Y fue entendiendo Que no somos ángeles Que no somos No sé Algo extraordinario Sino que Somos personas Igual que todos Pero de chica era raro Porque me paraba gente Grande en la calle Y te decía como Ay Sos un ángel Espero que Te acompañe Dios Y Y era todo como muy raro para mí Porque Yo no entendía nada Era raro Claro Eres la fan de querer consolarte Te estaban como deprimiendo Sí No me alentaba nada No me alentaba nada Sí que Viste por ahí La gente no lo hace con maldad Pero Muchas veces Bueno no Hasta que van cambiando la cabeza Y van incorporando Y va No sé Va avanzando ¿No? Un poco todo también Me imagino que es un Fue un proceso A lo largo de estos años Sí Hoy en día no es algo Que note tanto Capaz Sí alguna mirada O de alguien Porque llama la atención Entonces es algo que Todos los que estamos en silla de ruedas Estamos acostumbrados A que la gente nos mire Que los chicos Los más chiquitos Sí los llaman Los niños Miran mucho Pero bueno A uno no lo ofende Si es de un nene chiquito Porque todavía está aprendiendo Y va todo ligado a la educación De todos Pero sí es raro Cuando alguien grande Se te acerca Y es como Que te incomoda más No es Tan normal Hoy en día Sí hay gente Que no lo hacen con maldad Lo hacen con su mejor voluntad Y todo Pero a uno Pero a uno lo incomoda Totalmente Claro Que te para cualquiera En la calle Nicole ¿Cómo fue el inicio En el deporte? Bueno Yo desde chica Siempre Empecé en natación Como la gran mayoría De personas con discapacidad Que es como rehabilitación Y bueno Mi papá Es profesor de tenis Y fue él Quien me inició En el tenis En el tenis en sí Sí No era tenis adaptado Lo que hacía Porque lo hacía con él Cosa de todos los domingos Ir a pelotear un rato Sí Sí Era una conexión Padre-hija Sí Y bueno Un día Bueno Mi papá conocía A los que son mis entrenadores Está Martina Acá de tu papá Ahora vamos a hablar En un ratito con él Pero queremos escucharte A vos Y siempre le insistían Para que vaya A la escuela de tenis adaptado Que es en el Senar Al principio no fui Pero bueno Me insistían mucho Y era algo que Es un deporte que amo Entonces Un día fui Y bueno Por varias razones Tuve que dejar Porque me tenía que operar Y problemas de salud Hasta que en el 2014 Me operé la columna Que fue La mayor operación que tuve La más grande, sí Que me modificó Me modificó Mi salud en sí Mi respiración Fuera del deporte Sí Y al año De mi operación Justo al año Que era el tiempo Que me había dado el médico De decir Bueno Después de un año Podés hacer deporte de nuevo Yo al año Empecé Volví a la escuela Y volví a la escuela Y ahí empecé Más profesional Porque me vieron Con capacidad Ya de chica Me habían visto Con capacidad Pero como tuve que dejar Lo hacía como algo Más recreativo Y ahora Como que decidí Dedicarme específicamente Al deporte Y bueno Siempre tuve el apoyo De todos mis entrenadores Y de los directivos Y de todo el equipo De tenis Muy bien Hermosa historia Nos vamos a meter En una pequeña pausa En el próximo bloque Se va a sumar Martín Que es el papá de Nicole Nos va a contar Cómo fue creciendo Esa relación Padre e hija A través del deporte ¿Te parece bien? Sí, me parece bien Bueno Una pausa Enseguida volvemos Con conectados Por nuestras historias La niña Que se hizo grande Con su sonrisa De oro intacta Jugaba Aprendía Y se transformaba En la número uno Una historia Una historia más Una persona gigante Y un hecho gigante Por eso Mientras alguien Diseñe un edificio Sin rampas O alguien Con su auto Tape una rampa Que ya existe Nos quedará claro Que el verdadero Obstáculo insalvable Es el de la pequeñez De las personas Que no pueden ver A los demás A bucear En silencio La profundidad De tus ojos Peregrinos Aprendices Del camino Más que De alguna estación Más que de alguna estación Muy bien Aquí estamos de regreso En conectados Contando esta hermosa Historia de Nicole Hemos sumado a Martín Su papá Para compartir esta historia También Martín Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? Bueno, estabas escuchando Detrás de cámara Y lo importante Que ha sido el deporte Digo ¿Cuánto tuvo que ver Que vos seas profesor de tenis Para inculcarle eso a tu hija Y crear esta relación Y que sea una herramienta Para ella en la vida El deporte? Y Tuvo mucho que ver Tuvo mucho que ver Porque Era mi deporte Y Y bueno Nuestra forma De divertirnos juntos De que ella también Hiciera algo Y además A ella le gustaba Claro Entonces Los fines de semana Como ella estaba en casa Íbamos al club Y jugábamos A esta distancia Un poquito más lejos Este Y así Sin darnos cuenta Empezó 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 en el tenis Ahora ¿Cómo fue Martín Para ustedes ¿Cómo fue Para vos en este caso El nacimiento De Nicol? Bueno En el nacimiento Nosotros ya estábamos Sabiendo Lo que Lo que venía Fue duro Cuando nos enteramos En una de las ecografías Del problema Que ella tenía Que yo lo desconocía No sabía De que me estaban hablando Y bueno A partir de ahí Fue empezar a conocer Este La La malformación Y las consecuencias De la malformación Y lo que vendría En un futuro Y después fuimos Creciendo con ella Naturalizándolo 100% Porque ahora Se transformó En una estrella Del deporte Me imagino Que bueno Nada Que no deja de ser Un orgullo Todavía más Que con sus complicaciones Lo haya logrado Sí La verdad que Ella En todo lo que Emprendió Siempre Le fue encontrando La vuelta Como para Como para salir adelante Claro Este Bueno Aparte del tenis También corrían maratones Juntos Sí Yo O sea el deporte Siempre creando Yo jugué al tenis Toda mi vida Y es mi profesión Pero como hobby Yo corro Y bueno Y también fue una De las actividades Que yo También sin darme cuenta Un día Un día Un alumno Me regaló la silla Una silla Que tenía Y la llevé A una carrera Y ahí empezamos Y una conexión Claro Y es todo un aprendizaje Que queremos incorporar También a tu mamá Nicol Hola María José Buenas noches María José Hola buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Bienvenida Quería preguntarte También Cómo es Cuando Cuando nace Nicol ¿No? Cómo empieza uno A Bueno Uno esperaba Un bebé No es cierto Convencional Normal Y sale esta discapacidad Y hay que adaptarse Hay que reinventarse Sí No fue fácil Fue una sorpresa En el último mes Del embarazo Se detecta Pero fue una ventaja Porque nos dio tiempo A prepararnos Yo al revés de Martín Sabía algo De la discapacidad Y de la De malformación Porque soy maestra Y también trabajaba Con chicos integrados Y en la escuela Este Justamente Había una nena Con la misma discapacidad Que hoy tiene Nicol ¿No? Que nace Nicol Sí Y yo siempre Eso me sirvió Como Para abrir el camino Y Y ver Que pasaba Obviamente Fue una sorpresa Pero Yo sabía Que Nicol Como es Mi tercer O sea Tengo dos varones Y ella es la tercera La más chica La única nena Este Sabía que iba a ser especial Y vos te sentís especial Nicol Tu mamá dice Que sabía Que eras especial ¿Vos te sentís especial? Con el deporte Me empecé a sentir Especial En un sentido Obviamente Tenía una responsabilidad Que era Cuando empecé A representar al país Qué lindo Sí Lo mejor Que un deportista Creo que puede alcanzar Que es representar A su país Y ahí me empecé A sentir Distinta Con respecto A todo Ya que No solo jugaba Para mí Sino que ahora jugaba Para representar A mi país El tenis Es un deporte Muy individual Donde uno Se preocupa bastante Por alcanzar Lo mejor Que puede En el ranking Y cuando tenés Que jugar Por una medalla No es una medalla Para uno Sino que es una medalla En todo un equipo De muchos deportes Y ahí fue Que me sentí Especial Qué lindo Qué linda Qué linda historia La verdad que Quiero felicitar A María José Quiero felicitar A Martín Porque han sido Ellos el apoyo Para que Nicol Pudiera cumplir Sus sueños Para que encontrara En el deporte Una herramienta La independencia Y bueno Y que tengas Toda la vida Por delante Para seguir Explorando cosas Muchas gracias De verdad que Felicitaciones Ha sido un gusto Compartir Y que nos hayan Dejado compartir Esta historia Con todo el país De verdad Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Ahí estamos Gracias María José Ahí que estaba conectada Qué linda es la historia Soy Goico Es linda historia El deporte a mí me puede Usted sabe Sí, sí, sí Me doy cuenta No sé por qué Tengo como un presentimiento Que sí Yo no sé Qué tipo de arquero era Pero que soy deportista Soy deportista Eso es así Un buen arquero Entiendo mucho Muchísimas gracias nuevamente Nos tenemos que despedir Nos vamos El próximo lunes Estaremos con nuevas historias Pero el viernes Hay que conectarse con la música Con la música Exactamente Exactamente Ha sido un placer Nos vemos Chao Gracias Hoy aprendimos de nuevo Algo que sabíamos Discapacidad No es sinónimo De no vivir en plenitud Se puede estudiar Trabajar Amar Se puede ser deportista de elite O campeón del mundo En resiliencia Y se puede dejar pensando Una noche A tanta gente Que puede caminar Que el verdadero sentido De la palabra avanzar Es ser mejores personas Esto fue Conectados Simplemente historias Desde un pequeño lugar Del sur del planeta Porque es entonces Cuando las horas Bajan Y el día Es vivio Sin son Bajan La noche Te ocurre Te ocurre Gracias.